El Perú Pregunta ¿Mujeres sufren desmayos cuando les viene la regla? Muchas gracias, doctor TV. Hay varias razones por las cuales una mujer al momento de la menstruación puede sufrir desvanecimientos, vaídos, desmayos. La primera es porque la fluctuación hormonal puede producir estos síntomas. No es muy frecuente, pero lo que sí me preocupa es que esta pérdida de sangre normal en todas las mujeres se vuelva luego un problema crónico por exceso de sangrado. Es decir, son hemorragias que se van repitiendo todos los meses. Y llega un momento que la pérdida constante de sangre produce de por sí una bajada de presión y anemia. Y la anemia puede producir esa sensación de vaídos, desmayos, pérdida del conocimiento. Si le está pasando de todas maneras un control con el ginecólogo, no vaya a ser que algo esté ocasionando una menstruación exagerada. De acuerdo. Muy bien. Nuestra siguiente pregunta viene de Tacna. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor TV. Soy Gabriela Revilla de la ciudad de Tacna. Y quisiera saber, ¿la artritis es hereditaria? Gracias. La artritis puede deberse a distintas causas. Puede haber artritis infecciosa. Se infectó una articulación. Puede haber una artritis traumática porque se golpeó la rodilla y se inflamó la rodilla. Acuérdese, itis, inflamación. Pero no es lo mismo que artritis reumatoide. Es una enfermedad inmunológica. Esa tiene muchísima predisposición genética. Pero una artritis puede deberse a distintas causas. Gasto de la articulación, inflamaciones crónicas. Y eso no es hereditario. Ojo, la artritis reumatoide no es lo mismo que artritis. ¿De acuerdo? Muy bien. Nuestra siguiente pregunta viene de Huancayo. Adelante, por favor. Buenas tardes, Doctor TV. Soy Beatriz de Huancayo. Mi pregunta es, ¿por qué motivo me pueden sonar tanto las rodillas y los codos y hombros? Gracias, Doctor TV. Es que eso es una cosa frecuente. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestra articulación tiene unos líquidos que hacen que los huesitos no choquen hueso contra hueso, sino que más bien lubriquen las articulaciones. Pero este líquido está formado por varias sustancias, de las cuales una de ellas son gases. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Cuando se producen esos soniditos es porque las burbujitas que hay de estos gases suenan entre sí. Digamos que no es algo grave, pero si usted nota que su articulación o las articulaciones que le están sonando comienzan a moverse mucho más fuerte, que han perdido rigidez o que ya no tienen la misma fijación de una articulación, es porque las partes blandas de alrededor han ido cediendo ante estos dolores. Eso sí requiere una visita donde un traumatólogo o un reumatólogo para evaluar que en el futuro usted no tenga problemas articulares. ¿Qué le parece? Muy bien. ¿Quién es Chiclayo? ¡Adelante, Chiclayo! ¡Vamos a ver! Buenas tardes, Doctor TV. Mi nombre es Kiara Torres, soy de la ciudad de Chiclayo. Y mi pregunta es, ¿por qué los abuelitos se deprimen tanto? Gracias, Doctor TV. A ver, vamos a suponer que usted misma ha pasado un poco el tiempo y tiene la rutina de caminar. Y eso le alegra a la vida. Pero poco a poco, cuando uno va envejeciendo, le comienza a doler la rodilla, la cadera y tiene que dejar de caminar. El desgaste de por sí puede producir que no tengamos la misma actividad que solemos tener. Tenemos que cambiar la rutina. Hemos perdido la capacidad de movernos con agilidad, por ejemplo. Ya no vemos, ya no escuchamos y eso obviamente puede deprimir a la persona. Señora, envejecer es una parte inevitable de la vida. Pero la depresión no debe formar parte de ella. Para eso se requiere el cariño y el calor familiar. Muy bien. Nuestra última pregunta viene de Arequipa. Adelante. Buenas tardes, Doctor TV. Mi nombre es Carlos. Y aquí en Arequipa consumimos muy buena aceituna. Yo tengo el colesterol un poco elevado. Quisiera saber, ¿puedo seguir comiendo aceitunas o me hará daño? La aceituna es una grasa monoinsaturada ideal para el organismo. Combate al colesterol malo y además tiene antioxidantes importantísimos. El tema, señor, viene más por el lado que normalmente las aceitunas vienen en salmuera. Y esa salmuera sí puede llegar a ser un problema porque tiende a subir la presión. Por la sal, no por la aceituna. Un puñado de aceitunas dos veces al día, señor, no va a tener ninguna influencia en su colesterol. Por el contrario, estoy seguro que lo va a ayudar. ¿Qué le parece? Señores, por favor, un mensaje muy especial para ustedes. Si usted quiere hacer alguna pregunta, por favor, escríbanos a la dirección que aparece en esta pantalla. Y usted, estoy seguro, tendrá una respuesta. Le agradezco muchísimo. Nos vemos. ¿Qué le pareció? ¿Qué tal, señora? ¿Bien? Muchísimas gracias. Regresamos enseguida.